Según datos del Instituto Nacional de Estadística, casi uno de cada cuatro asalariados en la comunidad pertenece al sector público. Esto contrasta con la situación en España, donde el porcentaje de funcionarios, a pesar de la creencia general, es menor, un 9,5%. Hay tantos funcionarios en Galicia como en los países nórdicos, que representan el paradigma del modelo escandinavo de bienestar. Los datos de la última encuesta de población activa son reveladores. El sector público en Galicia, sumando Xunta, Consellos, Estado y Universidades, da trabajo a 191.800 personas. Es un 22,2% del total. En el gráfico observamos cómo somos los sextos en el ranking por comunidades. No es todo. Tomando como referencia el último ejercicio económico marcado por la crisis, las cifras son todavía más sorprendentes. Mientras la empresa privada ha reducido sus asalariados en 43.100 personas, hoy en Galicia hay 19.300 empleados. Y han realizado más que hace cinco años en el sector público.